Mi novio es un zombi, es un muerto viviente, que volvió del otro... ¡Hombre, Consuelo! ¿Qué vas, al yoga o qué? Yo no voy, yo no. Ay, chica, que no me gusta. Que me quedo dormida todos los días. Oye, yo para dormir no pago, ¿me entiendes? Que me desapunto, díselo. Venga, hasta luego. Que volvió del otro mundo para estar conmigo, mi vida ya tiene sentido. ¿Qué pasa? Estáis ahí viendo el oregón bien a gusto, ¿eh? ¿Veis el oregón? Cenáis y luego a la camica. ¡Qué buen plan! ¿Habéis cerrado la puerta con llave? Cerrad la puerta con llave, que si nos puede entrar cualquiera de estos ladrones que van por la noche y que entran en las casas, que te pegas un susto, ¿qué pa' qué? ¡Madre mía! Pero no se os ocurra dejar la llave dentro, ¿eh? Que cogen, me han explicado a mí que van con un imán y por lo visto desde fuera le dan la vuelta porque está la llave dentro. Nada, dos vueltas a la llave y colgadica al lado. Así no se entrarán nunca. ¡Venga! ¡Hasta luego! Mi vida ya tiene sentido. Recuperé el amor.